También a veces los hábitos, si los llevamos hasta sus últimas consecuencias, o si mejor dicho, tenemos una actitud mental amplia y consideramos más cosas de las que habitualmente solemos considerar como hábitos, veremos que hay muchas cosas en las cuales incurrimos realmente, es decir, las hacemos y luego incluso podemos llegar a pensar es que no quería hacerlo, tenemos hábitos amorosos que a veces no son tan beneficiosos ni tan positivos, yo recuerdo un caso personal en que una persona hizo conmigo terapia reversing, un renacimiento, y logró romper un hábito amoroso, una relación nociva, inconducente, una relación dañina, amarga, dura, en el momento en que la rompió, me acuerdo que la persona me dijo, puedo respirar mejor, esto es como abandonar una droga, pues sí, en aquel momento y con reversing lo hicimos mediante el método respiratorio, la gran fuerza que tiene la programación neurolingüística, es que en mucho menos tiempo, hablando en plata, en minutos, logramos romper un hábito tan nocivo como la adicción a las relaciones amorosas negativas, en un momento, y la persona se siente igualmente libre, como dijo aquel señor, esto es como dejar una droga, y es bueno acceder a una vida más feliz, más saludable, más agradable y de todo punto de vista, estupenda. Muchas gracias, comentenme sus cositas ahí abajo en el mail, en el skype, etc. Que tengan un día excelente. Hasta la próxima.